¡Bien! La cancha está grabada en la sombra, mirá, vos estás en la red y la tenés que jugar Muy bien, antes del espacio este, uy, que le vino el cuerpo, bien, 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 dale nunca nada Está muy bueno, todo cancha roja, esto es una cancha roja además, dale, vamos a pilotar de nuevo Dale, dale todo, trae revés, saco, dale a la red de bolea Todos, 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 adultos, mayores, dedos, uno de cuatro. Viene la boleda al revés. Acá. Ahí, es un apoyo. Viene la boleda al revés.